Según el estudio de Ivope, un 28% de los hombres apoya a Bolsonaro, mientras que recibe un 16% de respaldo femenino, lo cual podría explicarse por sus comentarios machistas y misóginos. Del mismo modo, sus opiniones y chistes racistas explicarían que reciba un 26% de adhesiones de gente blanca y un 19% de mestizos y negros. En tanto, lo apoya el 16% de los católicos y el 29% de los neopentecostales. Su principal caudal de votos se cuenta entre los jóvenes de 16 a 24 años, 28%. En contraste, su apoyo cae a 18% entre los mayores de 45. Según analistas, el apoyo juvenil se explica por el intenso y eficiente manejo de las redes sociales por parte de Bolsonaro y su equipo de comunicación. Además, un 29% de los brasileños con estudios superiores está dispuesto a votar por el exmilitar, porcentaje que decae junto con el nivel de estudio de los votantes. Mientras que en materia de ingresos, un 30% de personas que ganan más de cinco salarios mínimos, proclama su intención de votar por Bolsonaro, pero son 13% entre quienes ganan un salario mínimo o menos. Con un 22% de intención de voto, Jair Bolsonaro sigue siendo favorito rumbo a los comicios del 7 de octubre, al tiempo que cosecha un rechazo del 44%. El ataque que recibió días atrás podría fortalecer su imagen y sumarle algún punto, según diversos analistas. Gracias por ver el video.